Bien, nos vamos, gracias por habernos sintonizado, gracias por haber estado con nosotros a lo largo de la semana. Enrique, Checo, nos vamos. Nos vamos, Lidia, gracias. Buenas noches. Recuerda, el próximo lunes es regreso a clases y la Secretaría de Salud y de Educación recomiendan aplicar nuevamente este operativo de extremar precauciones, limpiarse las manos al llegar para evitar el virus de la influenza. Y bueno, todo lo que tiene esta noche y parte de mañana para registrar su celular. Checo. Juegue limpio, porque es importante hacerlo. Hasta pronto, que descansen. Hasta pronto.